Pues primero, comentaros, soy director financiero de Novartis de la división Business Services, que es una empresa de servicio interno, Novartis que lleva servicios de comunidad, recursos humanos, práctica, real estate, así como servicios científicos. Y hasta hace poco era director financiero de Novartis en España. 800 millones de pacientes. Estos son los pacientes que se ven infectando. 10 millones en España. Y en estos momentos en los que hemos puesto a pausa o en pausa nuestra actividad y casi la vida, ¿no? Lo que sí sabemos es que las enfermedades de las que sufren estos pacientes se toman respiro. Y aunque el propósito de la industria farmacéutica siempre ha estado muy presente para nosotros, la verdad es que durante esta pandemia hemos vuelto a reconectar con el propósito de lo que hacemos en la empresa. Y también nos hemos dado cuenta, además, del privilegio y la responsabilidad que acarrean nuestras actividades, así como poder trabajar con los profesionales sanitarios que tenemos. Hemos pasado de un escenario en el que ya era todo muy complejo a un escenario caótico. Y a lo mejor habéis oído esta frase que cuando entra en un mundo de crisis siempre piensa que está en una decisión a eso, está en una decisión rápida y al salir de ella se da cuenta de que también está en una decisión más rápida. Pues en un mundo caótico no podemos esperar a tener más información. Claro, de lo que actuamos con muchísima más urgencia y de lo que trabajamos de forma más ágil en modo prueba y error. El impacto para la industria farmacéutica para daros una perspectiva ha sido más bien a nivel operativo. A parte de, por supuesto, impactar a todos los empleados que trabajan en casa, para nosotros la oportunidad ha sido asegurarnos de que también empleados que trabajan en laboratorios y en fábricas puedan seguir viniendo a sus puestos de trabajo, mientras los otros 80.000 trabajaban desde casa. Y para la industria farmacéutica básicamente esto nos ha impactado a nivel de estudios clínicos. La mayoría de nuestros médicos, un 80% de ellos, que tienen una baja del volumen de actividad en cuanto a visitas médicas. La cadena de producción, como podéis imaginar, se ha visto muy afectada porque el 80% de los niños activos que se usan para tratamientos vienen de China e India. Y hablaré de esto en un momento. El 60% de nuestras fábricas están en países donde hay medidas de confinamiento estrictas. Y a nivel general en la industria farmacéutica, pero es así también para los artes, hay unos 90 lanzamientos que se han visto impactados por esta crisis. Esto a corto plazo, a largo plazo, sabemos que al ser una industria que depende de financiación pública en muchos países, sabemos que las medidas que van a tener que tomar los gobiernos a la economía y a la destrucción de empleo que ha habido de esta crisis va a significar muchísima presión a nivel de la cual también nos tenemos que tomar para el largo plazo. Ahora, no es todo tan oscuro. La respuesta de la industria farmacéutica, por una parte, es dedicada a lo que es una respuesta en cuanto a investigación sin precedentes. Ha habido hasta la fecha unos 585 estudios clínicos registrados, que tenemos más de 100 moléculas en estudio clínico, la mayoría de ellas vacunas, pero también inhibíricos, otros antivíricos, como hidroxiglobina. Se han visto en las noticias, pero también una respuesta ayudando a los sistemas sanitarios a tener donaciones. Y luego, pues algo que a lo mejor habéis visto también más en vuestras empresas, que son proteger a nuestros empleados, asegurarnos como los que tienen que acudir a su puesto de trabajo, hacerlo de forma segura, que los demás puedan trabajar de casa sin problemas. Tengo que decir que hemos tenido la suerte, nos ha salvado un poco la iniciativa de sostenibilidad que teníamos. Nos estábamos preparando para cancelar todo lo que eran viajes durante un mes, y habíamos invertido en una serie de cosas como la implementación de Microsoft Teams, tener más puntos de VPN, tener más banda ancha, más capacidad, etc. Habíamos hecho una serie de inversiones que han hecho que hemos sobrevivido a este primer golpe de manera muy buena. Aparte de esto, pues aparte de proteger empleos, también nos hemos enfocado en proteger clientes, proveedores y nuestros usuarios. El foco ha estado en evaluar toda nuestra disponibilidad de cash y la disponibilidad de nuevas fuentes. Desde España, hemos hecho operaciones de factoring en México. Pero también, comentaros también el tema de continuidad a nivel de proveedores. Algunos de ellos hemos tenido que ayudarles con reverse factoring esta vez, para reducir plazos de pago y puedan seguir con su actividad. Y una cosa que estamos mirando más a largo plazo, pero también que nos ha afectado a largo plazo, son decisiones de desinversiones, actividades de M&A que están para indicar países, partners chinos, o simplemente esas actividades. Y esto ha afectado a nuestra posición de cash, pero también que estamos intentando preparar para formar nuestra actividad normal, y estar dispuestos a aprovechar esa situación. En cuanto a finanzas, también la otra parte es, hemos dejado de lado todo lo que era forecasting. Estamos en escenarios. He intentado entender un poco cómo van a responder cada uno de los países, geografías, áreas terapéuticas a este desafío, y poder tener en marcha actividades que nos permitan asignar recursos, podemos que la geografía o área terapéutica se note la vuelta a la normalidad. Todo a nivel financiero. A nivel digital, la conectividad digital para nosotros ha sido la clave para la comunidad. Creo que va a impactar nuestra economía definitiva. Estábamos hablando de tarjetas contactless, pues creo que nosotros vamos a pasar contactless. Con televisitas de nuestros delegados a médicos. Hablaba de los lanzamientos, nosotros estamos en el delegado médico. Los estudios clínicos, hoy en día obligamos a nuestros pacientes a presenciarse en hospitales para estudios clínicos. Hemos hecho algunos de nuestros estudios y pensamos que tiene el número de visitas. Por lo tanto, el riesgo para los pacientes de enfermedades en un 80% son cosas que habíamos estado explorando, pero con la crisis hemos visto que era posible y pensamos que se va a acelerar. También en muchos de nuestros tratamientos en la industria farmacéutica obligan a los pacientes a presenciarse en hospitales para recibir sus tratamientos y pensamos que lo hemos probado durante esta crisis. La disponibilidad de maneras que puedan dar a pacientes en su casa. La entrega de productos en casa de los pacientes será un nuevo normal también. Y la otra cosa que hemos visto, siempre cada mañana estamos mirando los datos de la pandemia y lo que sabemos es que ninguno de estos datos es fiable. El foco en datos y en la medición de resultados pensamos que será una cosa que seguirá. Y finalmente, en cuanto líderes, expandir, pero mucha ansiedad por parte de nuestros empleados para no poder seguir haciendo. y responder a las situaciones de nuestra empresa, pero también ansiedad por sus familias y amigos. Y por lo tanto, como líder es la importancia de la empatía, la transparencia en la comunicación. Como les decía al principio, no podemos esperar a toda la información, no tenemos por qué explicar nuestras actuaciones sino tomar responsabilidades y aclarar. Y sobre todo, trasladar optimismo a lo que viene después de esto. Quiero cerrar hablando de la pandemia del 1918, que permitió, aparte de impactar muchas vidas, lo que permitió fortalecer los sistemas sanitarios en muchos países en el mundo. Y pensamos que esta crisis también nos preparará para otras pandemias que vendrán más. No saldremos inmunes de esto, pero sí que pensamos que serán más fuertes. Pensamos en particular que el rol de las empresas en la sociedad se verá. Ya que muchos políticos no están actuando de manera muy inspiradora, sí que hemos visto muchas empresas del sector y fuera del sector de manera muy inspiradora. y pensamos que toda la agenda de social responsibility está tu manera. Y mismo. Muy bien. Nada más. Muchas gracias.